Previamente, en resúmame esta Venga, si se perdió la primera parte, abajo en la descripción está el link Bueno, y continuando En Santa Fe, la pola listan las gentes mientras los criollos van a hablar con el virrey Pero la virreina llega gritando como una loca Estos le dicen que su esposa le desinfiede Y el virrey los manda a sacar por lambones No tienen de otra y pasan al plan violento Por lo que Morales va donde Llorente Y el man está reparchadito ahí en su tienda Pero Morales le pide prestado a un florero O sea, prestado, no lo iba a comprar y pues el man obviamente tenía una tienda Por lo que Llorente le dice No, y Morales sale gritando diciendo que Llorente dijo que los americanos valen monda Por lo que todos van a putearle la chacita Y después se van para donde el oidor y lo matan Aprovechando las revueltas, los criollos van donde el virrey Y este les autoriza la creación de la junta Pero Zámano ordena disparar Pero las bachilocas no son capaces de hacerlo Instauran el cabildo Y en la noche, las personas de Santa Fe se enteran que el presidente de la junta es el virrey Por lo que todos quedan como Por lo que el pueblo de Santa Fe se reúne en la chichería para conspirar Y cuando se enteran que Zámano sigue al mando Van a matar a los virreyes Pero la junta los protege llevándolos a una cárcel Y en el camino al reclusorio El pueblo casca resto a la virreina por cachona con el viejito En medio de ese bololo La pola tiene que volver a Guaduas porque su hermano Viviano se escapó de la casa Cuando llega, el alcalde le dice que los virreyes se van a hospedar ahí en su tránsito hacia España Por lo que tienen que preparar todo Y que no le cuenten a nadie Pero cuando estos llegan, todos los del pueblo caen y quieren matarlos Pero la pola intercede y les dice que deberían mejor mandarlos a la cárcel En camino a Cartagena, Alejo está custodiando a Zámano que también a enjuiciar No, y resulta que en el camino se encuentra a Viviano Y obviamente se lo lleva para Guaduas Cuando Alejo llega a Guaduas, se encuentra a la pola porque se cayó el caballo Y ahí, bien random, le dice que ella aún conserva la virtud Por lo que Alejo le dice que esperen cuatro años para casarse Obviamente la pola se emputa y se va Al otro día, la pola se va para la iglesia del pueblo Pero el cura no la deja comulgar Porque todos creen que Alejo le quitó la virtud Por lo que Alejo dice al cura y a todos que ella es pura Y además que se quiere casar con ella Por lo que ahí sí la dejan comulgar En Cartagena, a Nariño lo dejan libre Y en camino a Santa Fe, se queda donde Domingo Donde discuten sobre el futuro de América Pero Alejo no está de acuerdo Solo estará de acuerdo hasta que el rey mande a sus ejércitos Para matar a los americanos En ese momento, Domingo se entera que va a ser papá Y casi se vuelve loco Porque nunca había podido tener hijos Por esos mismos días, Francisco llega de paso a donde Domingo Y no reconoce a la pola Pero al rato, se encuentra con Alejo Quien le dice que se va a casar con Apolón Y que necesita su autorización Obviamente Francisco le dice que La verdad, no No Pero igualmente accede a comer con ellos como para conocerla Por esta razón, la pola se viste con el mejor vestido Pero cuando llega a la mesa, se mama de comer con cubiertos Que es mejor con la mano Por lo que Francisco le dice que nunca va a dejar de ser una india Pero Alejo igual se va a casar con ella Por esta razón, la pola se va con Viviano para Santa Fe Porque no quiere una vida de casa Ella quiere luchar En la ciudad, Nariño va a hablar con la Junta Quienes quieren instaurar en la Nueva Granada un sistema federalista Este les dice que no se puede hacer Que es una mierda y No se necesita ser demasiado inteligente para entenderlo Por lo que todos se emputan y le piden a Nariño que se parche de una Porque es un Al siguiente día están eligiendo a las personas que conformarán el Congreso Y el pueblo dice que Nariño debería ser el secretario Por lo que lo eligen Y el primer día de sesión, Nariño discute con Camilo Torres Y este se levanta de la mesa y se va emputado Y dice que no va a volver a participar Creo que esto nos va a ocasionar graves problemas Por esta discusión, la Junta de Santa Fe restaura a los españoles en la dirección de los ejércitos Y estos apuntan las armas al Congreso Por lo que estos a modo de defensa imprimen una edición especial de un periódico muerto Tirándole resto de mierda a la Junta Y como para no sonar tan pretenciosos, le colocaron la vagatela Cuando la Junta se entera de esto, mandan a cerrar la imprenta Y los criollos amenazan al presidente del Congreso Y lo hacen organizar elecciones solo para gente de bien La cual gana Jorge Tadeo Lozano Quien hace la nueva constitución de la nueva Granada ¿Cómo es que me va a meter este ganso ciego? No, no, si soy una loca Mientras todo esto sucedía, mandan a Baraya a Quito Para que luche contra el gobernador de Popayán Y este lo acorrala tanto que va a dejarle a Francisco su fortuna personal Porque resulta que Gaspar y María Elena Dorin se fueron de vacaciones a Perú Y le dejaron encargada la casa a Francisco Y este no solamente usa su ropa, sino que vendió los cuadros Perdió el piano en las cartas y vendió a los esclavos Específicamente le vendió la esclava de confianza de la casa a Domingo Ah, bueno, un cazarrecompensa se encuentra a Juliano Y se lo trae a Domingo con una pesa para que no se vuelva a escapar Pero contraproducentemente no lo castiga, solo lo manda lejísimos de la casa Ese mismo día, Catarina comienza labores de parto, pero... ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? Por lo que evitan que Domingo lo vea y dicen que nació muerto Y casualmente, la esclava también dio a luz por esos días Por lo que lo hacen pasar como si fuera su hijo Y Domingo obviamente se come el cuento Pero cuando esta no se da cuenta, Catarina va donde Juliano Y le dice que ese es su hijo Lo que le da nuevas fuerzas para vivir Tiempo después, la gente de Santa Fe está mamada de Jorge Tadeo Porque el man gobierna de fiesta en fiesta Y malgasta la plata de los impuestos Y en medio del activismo contra Tadeo Y del trabajo de Nariño Para que la gente sepa la verdad Se muere Magdalena Adiós, Dayanita Todos van a su funeral Y ese mismo día, este saca una dedicatoria a su esposa en la vagatela Por lo que los criollos lo colocan como en cuatro cargos Para que esté ocupado y no tenga tiempo de publicar esa monda Ahora eso es lo que llamo mal play En Guaduas, Domingo se pilla como que hay algo raro con el hijo de la esclava Porque Catarina es muy cariñosa con él Lo sigue y se da cuenta que este es hijo de Juliano Por lo que aunque es pequeño Manda llamar al capataz y lo van a marcar Pero cuando Catarina se da cuenta Va corriendo y evita que lo marquen totalmente Y ella también se quema con el fierro Por lo que viendo esto Domingo le da lucas al capataz Para que vaya y mate al chino y lo entierre lejos Obviamente Catarina se desespera Va a buscar al chino Y Domingo va a buscar a Juliano para que se den en la jeta Tiempo después se logra publicar un número de la vagatela En donde se instan las personas a levantarse en contra de la nueva junta Y las personas de Santa Fe entran a la fuerza al lugar donde están reunidos Para definir qué vergas va a pasar con Jorge Tadeo Estos logran que el man renuncie Y por votación eligen a Nariño como el nuevo presidente Además piden cambiar la constitución Y que se unan más y más provincias Pero Camilo Torres logra que varias provincias Y junto con Baraya Monten la guerra contra Nariño Porque según ellos es un dictador Y amputado Nariño arma resto de campesinos para combatirlo Y le manda un mensaje diciéndole Veamos que tienes, perra Las tropas de Nariño pierden la primera vuelta Porque el general Ricardo los traicionó Pero Nariño, frente al peligro Va donde Baraya a hablar personalmente Pero este está enfermo de poder Y le dice que va a recuperar la ciudad a sangre y fuego Por lo que la guerra está armada ahí Adiós para siempre Por lo que ese mismo día Baraya toma a Usaquén Pero en la noche con menos hombres Y atacando por todos los lados Nariño logra recuperarla Y con la victoria saben que Baraya va a tomar Santa Fe Por lo que planean llevarlo a la plaza de San Victorino Pero aquí la pregunta es ¿Cómo hacerlo? No, pero resulta que a la pola se le ocurre una idea Y va a conseguir pólvora Por lo que cuando las tropas ingresan por el norte de la ciudad Ven algo como raro a lo lejos ¡Pero si es la virgen! Y esta señala en dirección a San Victorino Todas las tropas de la junta se van para allá ¡Señores! ¡Se nos apareció la virgen! Pues la pola se vistió a la virgen Para poder llevarlos a la ubicación Y con la pólvora les dio las tocadas final En la plaza Nariño ataca con todas sus fuerzas Y hasta las personas desde sus casas atacan a los realistas Así logran ganar la batalla Y coger de rehen al sabio Caldas y a otros soldados Por lo que con la victoria Y dejando de lado sus diferencias Jorge Tadeo es mediador Para que lleguen a acuerdos con la junta de gobierno Y así estén en contra de los reyes de España Eso suena arriesgado Lo que ellos no preveían Es que Zámano había vuelto de España Para poner orden en la nueva granada Comenzando con una matanza en Quito Y le dice a Nariño que hablen Y este le dice que ¿La verdad? No No Por lo que Nariño le tiende una trampa Pero este no cae Y como acto de cobardía Zámano vuela toda la plaza ¿Pero quién escribió es un carnicero? Por esta acción Nariño recibe el apoyo de todas las personas de Popayán Acto decisivo para su victoria Pero hay muchísimas bajas Por lo que Nariño dice que hay que enterrar a todos los muertos Y que deben indemnizar a todas sus familias Por su derrota Zámano recibe la orden de volver a Quito Pero está en el camino Convence al papá de Marbel que traiciona a Nariño Las cosas están un poco suaves Y la pola va a encontrarse con un man Para venderle la casa de Guaduas Debería arreglarse un poquito Porque resulta que Domingo En medio de la ira Decide ir a ayudar a Nariño Y le deja todo a Catarina Pero como esta se fue a buscar a su hijo La encargada de hacer el negocio es la pola Cuando esta llega a la chichería Se da cuenta que es Diego Cadavid Y le vende la casa Porque este man también quiere sacar a los españoles de América En inmediaciones de Popayán Sigue la batalla Y Nariño evalúa mal la situación Y se queda solo en el monte Lo que hace que los soldados enemigos lo encuentren Y primero se lo llevan a una cárcel en Quito Y después para España Con Nariño en la cárcel El rey manda a Murillo El pacificador Para que coloque todo en calma Por lo que los criollos Emperifollan la ciudad para recibirlo Y cuando llega todo el ejército Murillo pasa por las armas A todos los criollos por traicioneros A los prisioneros de la batalla cerca Popayán los manda a fusilar Pero a uno los perdonan Y los mandan a ser juzgados a Santa Fe Entre ellos está Alejo Quien es sentenciado a morir en la cárcel Al final todo se quema Pero no hoy Porque el rey cumple años Y lo dejan en libertad Que mantan de buenas Bueno pero no todo es color de rosa Porque Murillo nombra a Zámano como virrey Y este ya se huile todo lo que está haciendo Diego Cadavid Juntando personas Recogiendo recursos para batallar contra los españoles Por lo que mete a un espía Quien los delata Y los pone tras las rejas Y así comienza el gobierno del Zámano dictatorial Pero nombra a un amigo de la pola como escriba Algo así como una secretaria Por lo que la pola le dice que traiciona al virrey Y este le dice que Pero después le dan unas luquitas Y se encuentran fuera de la ciudad Pero no son llegan las bachilocas Y mejor dicho les toca salir Pero corriendo de una de ahí Bueno pero igual el mal les da la información Y con esto pueden planear sacar de la cárcel a Diego Cadavid Y llevarlo para el yalo Pero al final todo se cae Porque la María Ignacia le cuenta todo a Zámano Por lo que Alejo tiene que irse con otros manes A encontrarse con Santander a los yalos Comienzan el viaje y llegan donde un cura que los va a esconder Pero ahí se enteran de que los vienen siguiendo Por lo que le dicen al cura que mande un chino muy rápido Si alguien llega a preguntar por ellos Me gusta esa táctica republicana Cuando Alejo y los demás manes salen Llegan los espías Quienes apresan al cura Y este manda al chino súper rápido para que les avise Estos cogen otro camino Y los soldados los capturan con la información que habían robado Nada puede ser peor que eso ¿no? Hasta el momento no viejo Tony Porque en Santa Fe La pola emborracha a los guardias Y logra sacar a los Almeida O sea a Diego Cadavid Y estos de una se van para Chocontá Pero Diego Cadavid Aprovecha la oportunidad para proponerle matrimonio a la pola Y esta le dice que no Muy pero muy lejos de Guaduas Catarina logra encontrar a su hijo Pero este no se acuerda de nada Pero con la marca Se da cuenta que es ella Y se lo llevan para la casa Tiempo después llega Juliano Y ve al chino Y este se pone súper feliz Pero bueno Volviendo a Santa Fe Zama no está amputado Porque nadie en los llanos cayó Y le dice al soldado imbécil Que se infiltre Y este va a la chichería Y le casca un chapetón Lo que hace que la dueña de la chichería Le cuente los planes de la pola Y los demás Además Le da la ubicación de la casa En donde hacen todas las vueltas Cuando las machilocas le caen a la casa Cogen a Viviano y lo muelen a golpes Y cuando capturan a la pola La sentencian a pena de muerte Por lo que ya con la lapida en el culo La pola logra burlar la seguridad Una vez más E ir a ver a Leo Además Le jura amor eterno Pero la vuelven a capturar Y Zama no en la noche Va a hablar con ella en la celda Y le dice Que si tiene duelos pélvicos La deja libre Y la pola le dice La verdad No No Y lo muerde por puto Pero ninguno de estos Tiene sangre azul Como ninguna de estas vainas Le cuajó Zama no le dice Que si delante del pueblo Se rehúsa a ser revolucionaria E insta al pueblo a ser legal Le va a perdonar la vida a Leo Y esta acepta Pero necesita un documento Que lo haga real Por lo que se va Y esa noche Un soldado logra conseguir las llaves Y cambia puesto con Alejo Para que este vaya Y visite a la pola Y aprovechan para tener Duelos pélvicos Y jurarse amor eterno Porque igualmente Al otro día Los van a fusilar Antes de terminar la noche Vuelven a cambiar lugar En toda la nueva granada Se enteran de que Van a matar a la pola Por lo que Catarina Va con Juliano por la carretera Y los paran unas bachilocas Para preguntar por el niño negro Y ella les dice Que es su hijo Que mucho orgullo A la mañana siguiente A la pola le dan El documento de exoneración de Alejo Y ella aprovechando La visita de Francisco Se lo entrega Y le dice que lo cuida Lo que no sabían Es que Zama no ordenó A presar a quien Ella le diera ese documento Cuando Francisco sale de la cárcel La guardia lo sigue Trata de perderlos Pero las bachilocas Logran coger el documento Y este huye En la cárcel Catarina va a visitar a la pola Y le da un vestido chimbita Porque ella debe morir Como toda una heroína Cuando Catarina La termina de alistar Llega a la guardia Y logra ver a Alejo Por última vez Y este le dice Que ni por el putas Hablen mal de la causa Y los llevan al pabellón De fusilamiento Cuando la pola Sube al lugar donde morirá Francisco le alcanza a decir Que Zama no los traicionó En ese momento Zama no dice Que la pola Tiene algo que decirle al pueblo Y esta emputada Dice que son unos estúpidos Por no luchar por la libertad Por lo que Zama no le grita Y suben a Alejo Este no se deja tapar los ojos Zama no le dice Que ahora si se dirija al pueblo Y la pola Se reitera en su rebeldía Y les grita al pueblo Que son unos indolentes Y muerte a los tiranos Y en ese momento Fusilan a Alejo La pola queda en shock Pero es su turno La colocan de espaldas Pero esta sigue gritando Que los del pueblo Son unos maricas Y también la mata Porque después de eso Llegó cada 20 horas Sobre el cuerpo de la pola Y dice que el país Va a ser libre Y en 1819 Los patriotas Se enfrentan Contra los chapetones Y con la entrada De la caballería De la mano de Rondón Salvan la patria Zama no sale huyendo Porque Bolívar Va en pura donde él está Cuando éste se parcha Bolívar llega a triunfar A la Santa Fe Un año después Hacen una obra de teatro Sobre la vida de Policarpa Y están todos los que la conocieron Y cuando la van a matar El resto de gente se alza Y actúan como debieron De hacerlo en ese momento Pidiendo que no mataran a la pola Y los actores deciden Que en esa obra La pola no moriría Y... Fin Bastante larga esa mundada Son 98 capítulos Pero si les gustó Suscríbanse Compártelo con sus amigos Que eso nos ayuda Un putero hueón Comente la parte Que más le tramó Y espere Próximamente Norma ¿Le gustó? Acá le dejamos otro video Suscríbase Active la campanita Rótelo con alguien Y que Alejo Sin Salabín Los bendiga